Hola a todos, vamos a continuar con Mass Effect 3, y estoy con Juan P otra vez. Sí, a ver que no es para Leviathan. Con el DLC de Leviathan, efectivamente. Y una cosa que siempre se me olvida hacer, y esta vez digo, espérate, voy a hacerlo. ¿Qué es? Tengo lo de meterle un poder nuevo a Sepery, tengo todas estas cosas tan bonitas. Lo malo es que me cobra, pero creo que tengo el dinero ya como para permitírmelo. Me podría comprar la Black Widow y no lo he hecho. Es que para el vanguardia no tiene ningún sentido. Así que creo que fortificación va a ser la clave. Estoy pensando en ponérmelo en lugar de... O sea, en lugar de no, ponérmelo en los comandos rápidos. Creo que me lo he puesto. Sí, a ti no lo has bajado. ¿Perdón? Sí. Vale, está ahí. Esto me da más asco, me lo pongo en lugar de la munición criogénica, porque siempre se me olvida darle. Claro, es que... Y al fin y al cabo, para que Garrus y alguien más... Se pongan las armas que quieren. De vez en cuando hagan así. Ve, está congelado. Es verdad que podían congelarlo, pero no me acuerdo nunca de usarlo. O sea, que va a dar igual. Esto va a ser mejor, porque es más escudo para mí. Y que le den a mis aliados, básicamente. Es de lo que se trata este juego con The Vanguardia. Que le den a todos los que no son yo. Hombre, esto no está mal. Cuando se purga es cuando te la quitan. Cuando te la quitan. Entonces ya no merece la pena. Ah, esto está bien. Protección de daño, es que es lo suyo. Esto está bien. También, ¿ves? ¿Ves? El otro no sé qué. Da igual. 10% bueno. Es un porcentaje, ya es algo. Está bien. Pero es que eso te recarga los poderes. Pues, coño, esto va a ser... Ya lo puedo spamear siempre, pero más spameo. ¿Qué más da? Me sobran 7 puntitos para luego. Póntelo... Bueno, sí, luego, aunque... Sí, me lo tengo que customizar, pero... Eso era... Aquí no me deja. Dentro del combate. Pues en otras palabras, seguir con la dieta. Seguir con el ayuno. Ah, sí, espérate un momento. Otra cosa que se me olvidó hacer. ¿Cambiarte el traje? No. Aunque sí, pero no. Ah, no sé si lo viste. Supongo que es la verdad. O sea, ya subí el vídeo y eso, pero... Tengo que hablar con Vega en la habitación. ¿Con Vega? Sí, yo tampoco... No he hablado nunca con él, prácticamente, pero es mentesía. Vega quiere hablar contigo y yo... Bueno... Míralo. Invitar a Jay, hijos... James, I've got some time if you want to talk privately. On my way. Hey, man, how's it going? Good, James. ¿Y tú quién coño eres fuera de mi nave? Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry, Shepard. I guess, maybe I've got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you? Or did you think about it before accepting? ¿Cómo controlamos el pasado DS para como decir? Sí. Sí, soy igual. I'm a soldier, Vega. And I wanted to be the best damn soldier I could be. It doesn't get better than N7. Es en el 7 y un espectro sin la boya, Jaro. Best assignments? And they expect the best in return. Yes, they do. Why are you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody, somewhere, managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, I just... Being a soldier is the only thing I've ever been really good at. And not because I try. I allowed to kick my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone. And they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want the responsibility. Aprende de Ashley y le acaban de promocionar a Aspector. Sí, por eso me voy con Separi. Bueno, tú sabrás. Vale, esto es lo del anime este turbio que estaban haciendo, macho, con James Vega de... Es una película. Sí, es una película. Ni idea, yo he quedado con una cosa, macho. Con James Vega de protagonista. También había cómics, ¿no? De James Vega. O eso ya me lo inventé. En el último sí hay una mini historia de cuando es un poco más joven. Todos locos. Es que pierde al pelotón y hacen así a... Pues te subimos el... Claro, de rango. Bueno, pues algo habrá hecho bien. Voy a... Las tropas son... Tío, en serio. Las decisiones a veces de caurnazo son demasiado, macho. Porque claro, aquí pone a lo mejor es que debes matarlos a todos y luego es como... No, yo creo que hiciste bien por esto y por esto. Lo que pone aquí luego nunca es lo que dice. O sea, que es que... Ya no sé qué... Pero voy a preguntarle lo genérico, no sé. You mentioned that before. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol checking on some strange readings. And the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists have been subdued or abducted. Including our CO, Captain Tony. So you were in charge. Yeah. We laid low for a bit. Waiting for a chance to strike. But before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him. I destroyed the collectorship. They got ugly. We lost most of the colonists and all, but one of my squad. ¿Te explican cómo puede alguien trabajar con los recolectores? ¿Cómo? Te explican que hay veces que hacían tratos, por ejemplo, con los salarianos que querían 15 hembras humanas todas zurdas. O Krogan solo de un color. Decían algo de eso. Y que desaparecían y no volvían a aparecer. Pero no, en serio. ¿Cómo te comunican? Se ponían bien en contacto contigo. Tienen la palabra así malvado escrito en la cara. Son proteanos, pero zombies. Sí, bueno. Son proteanos zombies. Básicamente. Me hace el bicho ese que controla. Y a nadie le extrañaba un poco como así. ¿Por qué sois así? Ya, pero es que son como leyendas. Porque en realidad le decías a alguien de los recolectores y le decías, ah, pues si esos no existen, nunca se han visto ni nada. Bueno, sí, claro. Como los segadores ahora. Sí. Yo creo que todavía le dicen los segadores. ¿Qué es eso? Así me están mintiendo. Eh. Sí, está guay. No te molestes por estar en una situación difícil. Y si estés promocionado, algo debería haber ido, ¿verdad? Yo, James Vega pensaba que iba a ser otra cosa, ¿no? Es tan mal personaje. Ya, pero a mí no me gusta. Es un poco militar genérico, sí, pero. Pero no lo sé, luego te lo encuentras ahí en timbas de época ilegal, a veces en los muelles de la ciudad. Sí, sí, sí. Uff, podría caerme bien. No sé. Sí. Es por eso que me pregunté. Y es por eso que te preguntaron. No hay un único N7 que no se sacrificó, a ellos mismos o a sus soldados, en algún punto. Entonces, ¿tú crees que debería aceptar? Sí. Mientras te vayas de mi nave, lo que quieras. Tú eres un buen soldado, Vega. No te pierdas esa oportunidad. Creo que lo pienso. Seriamente. No hay un buen soldado basándonos en la información de una misión. Claro que no. Gracias. Bueno, creo que mejor me volveré a la caja. Las cosas aquí son un poco más cortas para mí. El baño es mucho más difícil de que se vea. No, no tengo tu palabra para ello. Gracias de nuevo, Shepard. ¿Qué dice? Sabemos que es un buen soldado por el tamaño de sus músculos. Tiene que ser como estar en una cama de agua en todo momento. Si tú vas así, no toca el suelo. O sea, tiene... Eso tiene que dar tortícolis, macho. O sea... Tengo que invitar todo. Ah, no. Tendré algo aquí. Ah, anda. Pero hay que cambiar la apariencia. Bueno, algo salvo. Nunca miré qué apariencias... Ah, vale, sí. Tengo que llevar ahí y así. De cuero ahí, peo. De cuero porque sí. Espérate, correos. Nada nuevo parece. Vale. Creo que... Creo que... Ah, no. Espérate. Una cosa que me acuerdo. Porque estuve... Vale, he estado haciendo una prueba porque en los dos vídeos anteriores el sonido iba un poco desincronizado. Y estuve... Haciendo pruebas a ver qué coño pasaba. Espero que ya esté solucionado. Estuve dando vueltas por la nave. Entonces sé varias cosas que tengo que hacer en la nave. Y otra cosa es que... Me lo dijo hace un huevo de tiempo. Pero nunca le llegué a hacer ni puto caso a la trainer. De estas frases que te dice de vez en cuando. Pues este quiere hablar contigo. Este otro quiere hablar contigo. Me dijo que... En qué puto piso estaba. La cuerda de tripulación supongamos que era aquí. ¿Quién? Ashley quería hablar conmigo. Ashley no estaba en el observatorio este del... Es que no sé si es en el tercero o en el cuarto piso. Ese es el problema que tengo aquí. En el tercero es aquí. Bueno, entonces bien. Podría haber ido cuando hemos ido al hospital. Pero no me he acordado. Ashley es secundaria. Ashley es... Vamos a ver. Hay que mirarlo desde el punto de vista de que Ashley no es caída en Alenco. Entonces ya es mejor. Debe ser justo en el otro lado. Como me pasa siempre. En serio, viendo... Buscando... Imágenes... De la ciudadela... De esto de... De la ciudadela que ha salido para... Hacer las miniaturas, ¿vale? Cosas que me gustan hacer. Miniaturas de los putos vídeos. La foto está típica de... En lo que se ha visto en los series de que se hace una foto al final. Y se ve así caída en Alenco. Y yo, Dios, que fe tiene. Si no te lo crees ni tú. Verdad que si Ashley... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Te has tomado más de tres bebidas en el bar este de la ciudadela, ¿eh? Ya lo hice yo también. Tienes un sofá al lado, te voy a dejar tomar el sofá, no en el suelo, pero bueno. Menos de la fiesta se ha pegado ella sola, macho, la botella entera, pero bueno. Tienes un sofá. Sí. Bye. Tienes que pagar un millón de créditos si no lo harán, señor. Dos millones y tenemos un contrato. Vez. 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 Vale, sí. Conversaciones random. Lo más cachondo es que supuestamente según Traynor me llamó a ella para hablar, pero bueno, ya es ahora. Claro, claro, que esto es después teóricamente del discurso en la Ciudadela de que muere el Mario de su hermana, que es militar también, está deprimidita y entonces le da las drogas y el alcohol, me parece bien. Sí, ¿qué es esto? El Vega, ¿qué es esto? Sí, aceite de moto, sí, dámelo. No sé si a mí la Ali nunca me ha caído mal, pero es que bien tampoco. No cae mal, pero... No sé, cae bien, pero... A ver, teniendo aliens, ¿para qué vas a llevar humanos en el equipo? Si es que es así. Pudiéndose follar algo exótico, ¿para qué follarte lo de casa? Es como eso, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? ¿A Hawái o a Murcia? Claro. Pues eso. Tengo una pregunta, ¿eh? ¿Qué cojones estamos haciendo? Tenemos que ir a... no me acuerdo dónde. Es cierto. No, creo que tenemos... Vale, voy a tirar una moneda al aire. Creo que teníamos que ir a la Ciudadela para algo. ¿Seguro? No, seguro. ¿Te lo pondrá? Seguro no, pero creo que sí. Ya, mi combustible. Te faltas oil. Pues tendré que hacer así. No. Ahora he hecho. Estúpida estrella está desafiando todas las leyes de la física. Espérate un momento, ¿dónde está la gasolina espacial más cercana? Estúpido sistema. Pobre mierda. Si vas a la Ciudadela se te recarga sola. ¿Ah, sí? Sí. Pues eso no lo sabía. Es una cheta, ¿eh? Son chetos de espectro. Ah, mira, vuelve al laboratorio de Brazos. Ah, claro, tenemos que ir a ver la esfera esta misteriosa. La verdad sí que controlaba las mentes. Sí, es verdad. ¿Pero es la esfera que controla las mentes o la esfera? ¿Es algún comunicador raro? Deberíamos traer a Havik. Seguro que dice, ah, mira, eso es a lo que es. Se me cayó hace 3.000 años. ¿Se lo ha recargado de verdad? Adiós, ahora la Ciudadela no se puede salir para afuera. No hay nuevos sistemas fuera de la Ciudadela. Tienes que aterrizar para que se te recarga. Pues se te recarga, seguro. Ah, vale. Nah, estamos de volver aquí. Al ascensor espacial. Qué rico está el monstruo este. La cuestión es que las... O sea, ¿se puede abrir las púas? Pues es posible. Pues parece. Sí, porque son como púas raras. Es una... Supuestamente la Ciudadela la construyeron los proteanos. Pero, no sé yo de verdad, porque creo que en alguna conversación de estas con Javi, que no sé si se va a mostrar. Espero que sí. Decía algo de eso. Decía algo de los leds de masa. Como que no lo construyeron ellos. Y como que los segadores habían hecho creer a la gente que sí. Para que pensaran que no hubiera esperanza. Porque ellos fracasaron. O algo así. Alguna cosa rara de esas. Puede ser. Ni idea. ¿Por qué vuelves a traer a la inteligencia artificial? Míralo. Como brilla. Especial, no. Que ahora le cambio el traje y la salió con el traje. Usando datos de Garnau, debería ser capaz de cumplir esto sin dificultades. Para preguntarle esto. ¿Por qué no ha hecho nada cuando estuvimos investigando? ¿Por qué no ha hecho nada cuando estuvimos investigando? ¿Por qué no ha hecho nada cuando estuvimos investigando? Espera, espera. Espera, espera. Decía algo interesante esta vez. No me lo comprendo. De seguir la mirada, ¿no? Si te mueves. Sí, sí, mira. Parece una cabeza de un cascarón, ¿no? Sí, sí. Es totalmente como la... Pero también es como la cabeza de los experimentos estos de Cerberus. Los soldados de por dentro son así. Dices, ¿qué estás haciendo? Yo estoy pensando que mitad humano, mitad zombie no es la mejor opción para chetar a un humano. ¿Sabes? Mitad humano, mitad James Vega, pues vale. Pero un zombie precisamente no se caracterizan por buena puntería, saber manejar armas, ni por capacidades atléticas, salvo que sean los de 27... Claro, los de 28 días después. Los de 28 días después. O 28 semanas después. Supuestamente no se estaban ascendiendo. Los segadores, así que... A ver... ¿Por qué no podemos saber mirar esto la primera vez que estuvimos aquí? Está OP. Perfecto. Justo cuando llegamos. Tenemos llegada por la hija, seguro. ¿Por qué no podemos saber si trabaja con su padre? Estoy en el sitio de la Pilos Nebula. Proyecto Scarra pagó. Tengo otro artefacto como el que Garneau encontró. Creo que podría afectar la comportamiento de la gente. Necesito que guardar la puerta de tu oficina. Tengo que acercarse a la warner de Garneau, pero no puedo entrar. Tengo que reír de los escales que vienen hacia el sitio principal. Estoy a la base de la secundaria para grabar cualquier investigación que puedo. ¿Por qué no podemos saber si trabaja con su espalda de Garneau en la colonia de Asteroid? Podemos también buscar el labio por clues para bajar su localidad. ¿Nos veo a la Normandía directamente? No me he dicho que busque pistas tan bien. Si que busquemos pistas tan bien. ¿Tiene idea de si el proyecto Scarab involucra el elemento 0? No probablemente. Podemos aprender más de los proyectos de la posicción. ¿Alguna correlación entre el proyecto Scarab y los sitios de los no explotados? No el mismo Leviathan. Si estamos haciendo las mismas cosas para ver si encontramos... Jefa del equipo. Ann Bryson, Transporte, MSV y Icaro. Ann Bryson volvió a un船 llamado Icarus. ¿Puedes traer sus movimientos? No. Las ruedas han disruptado las buoys civiles. Pero podríamos aprender más si encontramos las especificaciones de un船. Esta porra despedida. Eso también es de Sunside, macho. ¿El cual? La nave se llama Icarus. Ah, es verdad. La que va al sol, la Icarus 1 y la Icarus 2. Todo tiene sentido. Como ya, no vale, la forma no es igual. Digo, como la forma sea igual que la del correo sombrío, meme o... Claro, no, pero es que el correo sombrío es igual. O también podemos meterle dos hostias y que sea ahora, sabes. O hackearlo con la mierda de la ONI herramienta... Eso. Dime que nos tenemos que llevar la cabeza y enchufarla a algún lado. Que coño. Un traje. Hacía un tío... Hacía un tío doblado así. Casi, coño, como lo has metido. No necesitas un tío ambiental. Que lo dice. Estaba en la taquilla. El leviatán dentro así. Coño, cierra, que hace frío. Igual que estaba aquí. Así que se va el calor. Uh, la ONI hoja famosa. Eso es bueno. A ver, hay un filtro nada más. Falta encontrar otro filtro entonces, ¿no? Creo que se le fijó con la propia esta. ¿Cabeza? ¿Dónde está el último filtro? ¿Qué pasa? Cabeza. Coño. ¿Qué pasa con la actividad criminal en la nebula? Porque la zona es parte de la traversa de Atik, los reportes criminales son irreliables a lo mejor. ¿No te habías dado cuenta que se cambia la pantalla cuando es que le di a la cosa pequeña? ¿No te habías dado cuenta? No. La primera vez, no. El Icarus. Aquí vamos. Es... El Icarus ha mejorado las células electrostáticas. Ellos facilitan el viaje de la long-range FTL. ¿Entonces se pasaron a los pilotos nebulados por el relé mass, y se volvieron a otro sistema? Sí. Sin embargo, habrían pagado un barco más caro. Ok. Podemos regalar el sistema de relé. Vale. Filtro... Ahora me tenía que decir... No, algunos pueden ser relevantes. ¿Sí o no? Está la mierda. Están ahí. Vamos. Dios cabeza, volveré. Guárdame el sitio. Sí, vigila esto mientras no estoy. Mientras yo no esté, tiene que llegar a separar con la normalidad con la cabeza así. Cuando no esté... ¡Pum! Este es el que manda. Lo ponen en el intercomunicador así. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos a los segadores así? Lo tomaré como un sí. ¿Cuáles son las órdenes? Segundo de acuerdo. ¡Aaah! No parece que quede mucho de DLC. Eso lo dices cada vez. Ya. Ya no significa nada, Juan Pedro. No, pero bueno, que no vamos lentos. O sea que no... No, bueno... Salvo cuando nos hacen investigar así random, pero no es tan lento. Pero claro. El tiempo es relativo. Parece que no llevamos nelo de repente así coño. Son las... Sí. 9 y media. Sí, se nos han pasado dos horitas. No, no, no. Alguna vez. Alguna vez de estas. Bueno, me voy a poner ahí a las 6 de la tarde. No sé. Porque son las 10. De la noche. No puede ser. Estúpido Masefe. El macho chupa el tiempo en un vórtice. ¿Por qué? A ver. ¿Quién quiere qué? ¿Descanso? Ashley. No te enfades. Esas cosas acaban... Eh... No. Te mando un punto de renovación, pero no te parece venir conmigo. ¡Dios! ¡Me acabo de acordar! ¿El qué? En la puta ciudadela. O en cualquier sitio de esos. En cualquier ciudad. Aunque bueno, la ciudadela creo que es el único sitio donde puedo hacerlo. Si le doy al estúpido buscar puntos de ruta. Me abre el mapa de la ciudadela y tiene puntos de sitios donde tengo que ir. ¡Ah! Todas las veces que he ido a la ciudadela a dar vueltas como un gilipollas. Lo podría haber hecho mucho más rápido. ¡Ah! Por... ¡Dios santo! Bien. Vale, bien. Vale. Esto de aquí. Dice, aquí está eso, aquí está lo otro. Y... Cuando tenías que hacer alguna misión te las ponía también. Te las ponía. Me ca... ¡Ah! Culpa de Juan P sin duda. Sí. Yo es que nunca abría el mapa. ¡Yo tampoco! Esa es la cosa. Y es de que han hecho más inútil en este juego lo de buscar los puntos de ruta en el... En el juego de verdad. Menos... O sea, lo uso menos todavía. Menos que nada. Vale. Dios santo, de verdad que... ¡Ah! No. No. No.